invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que están invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo amigos míos muchachos seguimos con el ron con el invictus ron de la gente de la dinastía hoy se enfrentan ante perú si los panas los bros los amigos de los insports para ver si pueden mantener el invicto atención con under van a gankear a soboboro soboboro se va a morir soboboro que cae primera sangre para el gran honor la ventaja que arranca por el equipo de la dinastía de dynasty que comienza mucho mucho mejor en esta partida hoy acaso boboro quiere la que el sobre este ojo que pegó ese amplio amigos míos se levanta la pelea sigue la acción aquí hay desempeño por parte de listo que está muy listo pero termina cayendo no era tan listo como pensamos acaba de llegar faker con la ari van a limpiar la casa ojito con la samira pegó una banda pero se lleva la aquí sin problemas con mayús y corriendo todos feisty que debería morir otro asesinato más que palizas un 4252 específicamente por parte del equipo de la dinastía no perdona no perdona de dynasty y arriba también van a matar a soboboro nuevamente y ahí está perfecto el kenen milimétrico por parte del espectacular Zeus van a levantar un desgraciado quien se muere por acá se muere quería hay acción hay intercambio guma yuzi que lo corre se lleva la kill van por el potente gaming también se lo llevan doble para guma yuzi así se juega la siri papá y van a ir por más miralo nomás con renata ahí la va a intentar buscar listo que se pone listillo tiene que intentar matarlo se lo lleva aunque intercambiaron la vida del soporte 9 3 el marcador 12 minutos de partida del equipo de chihuahua está mamadísimo se acaban de llevar nuevamente al soporte de la gente del equipo de pero y con esto están bastante bastante ajed bastante ajed 10k de oro en 15 minutos no son rivales no son rivales tal cual no son rivales dios mío que paliza le está metiendo el equipo de la dinastía se escapa sin problemas el guma yuzi listo que se pone listillo o los puso a pegarse entre todos viene la pelea y listo que se mantiene con vida pero se llevan uno se llevan otro y sigue la mosacre sigue pasando el trapo el equipo de la dinastía y hasta renata class que se puede complicar tiene que salir de ahí sí 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 corra lo van a intentar parar finalmente lo quería maravilloso jugando desnudo con esta renata glass aquí viene el besito faker contra tres lo van a matar me parece si errores por parte de tito faker se termina complicando el cabezazo que se lleva todo por delante ahí está el asesinato sus mayores complicaciones y viene la pelea y vienen con todo nomás ahí va por aquí por allá y por ajú ya las cosas por parte del equipo de la dinastía aquí está otro asesinato más va para adelante el gekarín quiere matar gekarín y si lo va a matar lo va a matar si lo mató lo mató lo mató lo mató honor se lleva la kill pueden caer más como mayús y está pegando free se lleva el segundo como mayús y va por más mira ese dash papá se llevan otro puede ser el triple se pone feisty en modo de oro pero va a terminar cayendo ahí está el básico no perdona la la bichita no perdona 16 a 4 que parís ya lo tenían visto lo van a asesinar otro más exterminio mamita que paliza fulminante 17 a 4 simplemente una paliza brutal no no hay otra descripción esto fue para subirlos a páginas como equis vídeos o sea qué pasó acá más por más el equipo de la dinastía van a matar al soporte qué paliza qué masacre cuando 20k de oro casi como 10 15k de oro en ventaja no te lo puedo creer qué paliza acabamos de ver no 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 impresionante 19 minutos la dinastía mamadísima mamadísima no no tengo adjetivos para describir lo que acabo de presenciar de verdad me quedo anonadado es que vengo de vengo a ver esto después de lo que acabo de ver hoy día en seis partidas de la lla o sea no sé cómo algunos relatan hacen el meme de él es ese se está acá ya no hay chance hubo como la cagó a palos ea usé se trinda pega muchísimo no perdona y aquí está la repe aquí está la repe fue para delante no más uno pum dos pum tres pum cuatro pum cinco pum seis y cae el asesinato sin mayores complicaciones por acá está ese nautilus bien mamadísimo uy besito para adelante siento que la partida va como un poco acelerada honestamente siento que va un poquito acelerada pero creo que está bien si no ahí está caminando bien del caballo el caballo y aquí está faker mano mano con quién con la vex vamos a ver si lo matan y llegó su amigo honor para ayudarlo y creo que lo va a asesinar sin mayores complicaciones disculpen que me estoy aclarando la garganta constantemente pero castille seis horas se le lea seis horas de verdad que estoy como se dice coloquialmente con la garganta adulterada por acá hay problemas van a moverlo se murió el listillo nuevamente ahí intentará faker llevarse otro se va a refugiar en la torreta ese orbe que no conecta se busque corretea de manera espectacular soboros hay que tiene el fantasma y ahí está el crítico ahí está el básico no perdona no hay chance que perdones trindamer y se lleva otro asesinato más y aquí viene la iniciación la pelea se defiende el equipo de probó me parece que no mucho eso sí porque caen más y más asesinatos para la dinastía acá está aquí en uy consiguen una team fight buena una kill y podrían llevarse a quería con su sac o lo correo perfecto el mid laner ya caseu se lleva otro mucha acción por todos lados se llevan la pasiva del sac se llevan la vida de ese jugador se llevan la que él se llevan la muerte y se llevan la posibilidad de alargar esta partida de estrechar diferencias y que no sea otra paliza como en el primer juego creo que en esta partida del invicto de chihuahua no no hay riesgo porque pero pero no es un mal equipo a probó a 7-8 ojo al tejo pero es un equipo de mediana tabla de 50% de rendimiento y el equipo de chihuahua se está limpiando el camino como si fuesen tres conos y un bot hay que decirlo las cosas como son mira lo que pega ese hombre es un hombre es un meuteus aquí está nuevamente listillo que hermoso lo que hace que quería mamita querida que buen cc lo leyó de manera hermosa y aquí viene la respuesta del equipo de pero la van a buscar de todas formas ahí está el anclazo es buenísimo y es con hielo es el anclazo que molesta onder tiene que correr por su vida se le venía la complicación a nuestro espectacular amigo pero se escata si va ayer es problemas 2 a 6 el marcador 14 minutos de partida 14 minutos de juego y vamos a ir con todo nomás vamos a seguir buscando por aquí está bien de la pelea perfecto el equipo de la dinastía se lleva el primero el shock en ese soporte que se lleva un par de asesinatos el otro se le acaba de llevar owner es un 2 por 8 en este momento y que hace sobor ahí pero sobre el sabor está sobornado hay que decirlo viene a faker a buscar algo vamos a ver si encuentra se come el fiar eso sí y arriba a zeus cagando a palos a la torreta aprende algo jauni hoy día había un trinta de jauni dudos dudos aquí está nuevamente el gran poderosísimo zeus lo van a aseciar hasta el infinito y más allá se puede llevar al soporte eso sí se lo lleva y puede ir por el cinzao tienen que venir los refuerzos y no volvía la vex se moría si no volvía se moría gumayuzzi contra dos guayuzzi que se lleva a uno y acá viene que ir a intentar a buscar algo cuidado con los críticos que pueda hacer el grandísimo y poderoso como se llama jimin jamín o sea el hueón que juega de karrin bro se pegaba un par de críticos la jinx ahí se complica mucho la cosa estamos en 18 minutos otra paliza no te lo puedo creer 3 a 2 el marcador van a abrir el primer inhibidor de la partida no creo que puedan trabajar el alto no no hay chance ok pero bueno primer inhibidor a minuto 16 17 hubo y aquí se viene la pelea se comió al fiar la iniciación por parte del gran honor mueven por ahí gumayuzzi en medio de todo no me la container gumayuzzi ahí llevándose a todo el mundo se puede morir también el espectacular hoy faker falló y como faker falló faker murió pero de todas formas lo van a vengar lo pelotean un poquito y ahí está finalmente el exterminio para el equipo de la dinastía no creo que alcancen a terminar la partida pero el segundo inhibidor sí que se lo llevan y ahí está ahora en minuto 18 vienen por el segundo inhibidor ahí están lento pero seguro comienza un hogar en menos de 20 minutos el equipo de la dinastía a la escuadra te pro besitos por ahí buena iniciación por parte del jekarin cuánta confianza se tienen ahí está gumayuzzi en medio de todos doble para gumayuzzi puede ser el triple se lo acaba de robar el gran el gran seus y amigos míos qué pasa con esta dinastía está jugando pero esto es el league of lane shampagne o sea no no hay otra forma es el league of lane shampagne es de locos están en 20 minutos limpiándose a un equipo de media tabla del ck o sea imagínense a ti igual le ponen un un all night le ponen un get cuánto dura la partida tres minutos salen los minios y se pierde victoria pero el equipo de la dinastía mamita que paliza que paliza apabullante por parte de los muchachos espero que este vídeo les haya gustado se siguen sugerente suscriptores like como siempre yo soy las big y nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbete